El título de la charla es Orientación y Toma de Decisiones en Crisis Complejas. Nosotros en todo este proceso participativo lo que hemos estado viendo es cuáles son las amenazas y hemos visto todo un catálogo de amenazas, hemos visto que esas amenazas tienen su probabilidad que a veces es conocida y a veces es desconocida cuando son amenazas que ocurren muy de vez en cuando realmente no podemos asignar una probabilidad. Tenemos también el impacto que tiene y ahora este último análisis que hemos hecho es el análisis de cuáles son lo que llamamos causas, que son los factores humanos y organizativos que se ponen en el camino de la NASA y que intentan frenarla pero que a veces lo que hacen es amplificarla porque tenemos cosas que lo que hacen es hacer que un terremoto o lo que sea haga más daño porque nosotros tenemos una sociedad organizada de una determinada manera. Bien, entonces ahora veremos lo que vamos a ver en esta mini presentación es primero que son las crisis complejas para ubicarlas en el contexto del resto de las crisis, por qué deben importarnos y cómo orientarnos y decidir en el contexto de una crisis compleja. Y veremos un par de herramientas que tienen nombre raro pero que rápidamente nos vamos a familiarizar con ellas. Y por último veremos cuándo usar estas herramientas porque es muy importante. Estas herramientas las vamos a poder usar durante el momento de enfrentarnos a la crisis y vamos a poder reaccionar a la crisis usando esas herramientas o podemos usarlas ahora en tiempos de paz, en tiempos en los que no hay una crisis pero queremos usarlas justamente para que nos guíen en la preparación. Siguiente. Las crisis complejas están enmarcadas dentro del conjunto de las crisis. Las crisis nosotros las podemos clasificar de alguna manera en cuanto a dos criterios distintos. Por un lado está la gravedad, hay crisis más leves y crisis más graves y en cuanto a su complejidad. Hay crisis que son simples y crisis que son mucho más complejas. Siguiente. Como ejemplo de crisis simple pero grave está el atragantamiento. Yo ahora me como un bocadillo de jamón y hay una parte que se me va por el trayecto de la respiración y me atraganto y puedo ir hasta morir. Eso es una crisis grave, por lo menos para mí, para ustedes no sé, pero a mí me parecería bastante mal morirle con un bocadillo de jamón. Entonces, esa crisis siendo grave es relativamente simple de resolver porque lo que hay que hacer es que alguien se acerque a mí por detrás, me ponga un puño en el esternón y apriete violentamente para que el trozo de bocadillo de jamón salga por el aire. Entonces, si sabe lo que hay que hacer, lo hace, resuelve la crisis. Es una crisis simple. Siguiente. Hay otras crisis que son más complejas como por ejemplo que haya un atasco en todo Santa Cruz por lluvias o por lo que sea y eso es muy complejo, todo el mundo está haciendo su parte. Hay veces que crees que estás ayudando a resolver el atasco y lo que estás haciendo es empeorarlo porque envías el tráfico por donde ya está yendo a la gente y empeoran la cosa. Es una crisis compleja. En principio no muere nadie, pero sería una crisis claramente más compleja. Siguiente. Las que nos dan miedo son las crisis que son al mismo tiempo graves y complejas. Por ejemplo, una pandemia de gripe en la que se muera tanta gente como en una guerra mundial. Si eso ocurre, estaríamos seriamente preocupados y con razón. Nadie sabe cuál es la probabilidad de que ocurra, pero bueno. Pasa a la siguiente, por favor. Y otra cosa que nos preocupa también moderadamente es la posibilidad de que haya crisis que empiezan sin ser graves y complejas pero que tienen tendencia a derivar. Por ejemplo, si hay un desabastecimiento de medicamentos que dura tres días, eso no pasa de ser un susto porque el que no tiene medicamentos se lo pide al de al lado o te aguantas sin el medicamento durante un par de días y no pasa nada. Ahora, si esa misma falta de medicamentos se prolonga durante tres meses, te cuento otro cuento. Porque empieza a haber gente que se deteriora a su estado médico, gente que empieza a preocuparse, gente que empieza a armar la bronca por fuera de la farmacia y empieza a haber otra situación distinta porque había factores que no estaban presentes al principio y que empiezan a parecer más garras. Pasa a la siguiente. En la esquina superior izquierda, en las crisis graves y complejas, ¿cuáles son? Porque no forman parte de nuestra experiencia cotidiana. Sinceramente, crisis graves y complejas no solemos tenerlas a nuestro alrededor porque si no serían crisis que ya tendríamos hábito de lidiar con ellas y probablemente no serían ni crisis. Entonces, mirando en los catálogos mundiales, hay un catálogo del Foro Mundial Económico en el que ponen 50 causas que son causas potenciales de crisis globales y complejas. Que son, por ejemplo, las económicas. La posibilidad de que haya una crisis financiera tremenda, que se caiga el dólar y el euro al mismo tiempo, por decir algo. Pasa a la siguiente. Crisis medioambientales. Puede haber problemas climáticos muy graves que se pueden anticipar para un futuro posible en el que haya sequía en toda China y en toda la India y la mitad del mundo se quede sin los productos alimentarios que proceden en esos lugares. O que haya una tormenta solar que afecta las comunicaciones de todo el planeta. Son crisis graves y complejas. Por ejemplo, problemas geopolíticos estarían los problemas derivados del suministro de energía. Si hay algún conflicto armado en los sitios donde se produce el petróleo, podría haber una falta de petróleo o un encarecimiento brusco del petróleo que afectaría a grandes partes del planeta. O lo que decíamos de las cosechas. Pasa a la siguiente. Y problemas sociales que están en la mente de todo pero que nadie quiere inventar, que son los problemas de conflictos graves entre países, de tipo de guerras, y problemas de gobernabilidad. O sea, dentro del mismo país que haya conflictos intensos que afectan al funcionamiento completo del país. También están los asuntos tecnológicos que están en el futuro pero en la mente de algunos especialistas también. Como son los ciberataques, algún virus informático que sea capaz de producir un descalabro en las comunicaciones internacionales. O los efectos secundarios de la nanotecnología que podría tener que dar lugar a problemas serios. Todas estas cuestiones se caracterizan porque si las analizas te das cuenta de que muy probablemente tendrían un impacto muy alto. Eso nadie tiene duda. Y lo que no sabemos es cuál es la probabilidad que tienen todas estas cosas. Asumimos que es pequeña. El problema es que como son muchas causas, si tú sumas varias probabilidades pequeñas, acabas teniendo una probabilidad suficiente. ¿Suficiente para qué? Para tratar de ver qué es lo que haríamos si ocurre una crisis global compleja. Entonces, en concreto, en nuestro entorno, lo que nos preocupa es saber si el nivel del municipio tendría algún papel en una crisis de esta. Y yo les puedo asegurar, después de un tiempo de reflexionar sobre el tema, que nosotros, el nivel local, tendría un papel, y además un papel muy importante. ¿Por qué? Porque las crisis localizadas son como tener un grano en un pie. Tú puedes, el resto del cuerpo está bien y envía ayuda. Si aquí hay un incendio muy grande, pedimos ayuda a nivel nacional. Ahora, si hay incendios en todas las comunidades autónomas, el nivel nacional hace lo que puede, que es poco, en comparación con la magnitud del problema. Entonces, el papel local es muy importante en una crisis de este tipo. Gracias, presidente, por favor. Nuestra pregunta, entonces, es qué hacer, porque hemos visto que las crisis potenciales son de un abanico muy amplio, son un rango muy amplio de cosas muy distintas unas de otras. ¿Pasa la siguiente? Entonces, nosotros cuando nos encontramos frente a un problema simple, sabemos que es lo que hay que hacer, aplicamos el protocolo. En el caso de un entragantamiento, empujón en el externo. Si lo sabe resolver, lo resuelve. ¿Pasa la siguiente? En el caso de un problema complejo, tenemos que desacelerar y pensar un poco. ¿Qué harían ustedes ahí? Ha entrado un dragón terrible en la habitación y tenemos la bolsa con el dinero, el bebé, una espada y una escalera apoyada en la ventana. ¿Qué hace? Es una situación mucho más complicada que la del atragantamiento. Está claro. Tenemos que considerar un montón de factores, tenemos que decidir si luchar o salir corriendo. Tenemos que dudar entre si llevarnos el dinero o llevarnos el dinero. Y tenemos que decidir si el bicho este corre más que nosotros. Los gatos normalmente no tienen problemas. Ellos saben que correr más que el perro. Por eso están relajados. Pero nosotros tendríamos que valorar la situación para ver exactamente en qué circunstancias estamos. ¿Pasa la siguiente? Entonces, en resumen, las crisis complejas, cuando tratamos de entender qué es lo que son, lo que vemos es que son diferentes del resto de las crisis, porque hay problemas de efecto dominó, de interdependencia. Se fastidia la luz y eso hace que también se fastidie el agua y que se fastidien las comunicaciones. Hay cosas que dependen unas de otras. Por otro lado, puede haber una desproporción. Hay un problema que empieza siendo pequeño y que, por el efecto dominó, acaba siendo un problema tremendamente grande. Y eso hace que sea difícil predecir la evolución de una crisis compleja. Si fuera simple, lo podrías predecir sin problemas, pero si es compleja, la boda de cristal te empieza a fallar. ¿Siguiente? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para prepararnos para las crisis complejas? Tenemos que adelantarnos, tenemos que aprender a priorizar y tenemos que aprender a ser flexibles. Y eso es lo que vamos a ver inmediatamente. ¿Pasa la siguiente, por favor? Lo que nos interesa es poder orientarnos y tomar decisiones rápidas en un entorno complejo. Cuando la cosa está ligada, saber qué hacer. Entonces, para eso, una de las posibles herramientas que hay es el bucle OODA, que ahora mismo les voy a explicar en qué consiste. Pero es un bucle en el que nosotros actuamos, tomamos los cuatro pasos en sucesión, uno, dos, tres, cuatro, y cuando terminamos con el cuatro volvemos al uno otra vez. Y repetimos ese bucle hasta que la situación está controlada. Entonces, a la siguiente, por favor. Lo primero que hacemos es observar. Nosotros cuando observamos la situación, al principio puede ser que solamente tengamos rumores. Parece que ha empezado una pandemia en el sur de Asia. Pero luego eso nos hace plantearnos una serie de preguntas. ¿Qué virus es? ¿Cuánta gente muere? ¿Tenemos medicamentos? Toda esa serie de cuestiones que nosotros nos planteamos y las organizamos, si podemos, en plan de sistema de información para tener una pizarra en el cuadro de mando en el que tengamos la información que necesitamos. Pasa la siguiente. Una vez que tenemos recogida la información, nosotros lo que hacemos es orientarnos. Para orientarnos lo que hacemos es tratar de entender la amenaza, o sea, qué implica que haya una pandemia, o que haya una tormenta solar, o que haya cualquier otro tipo de causa. Y priorizamos para ver qué es lo que nos interesa más salvar. ¿Vamos a salvar la bolsa del dinero o vamos a salvar al niño? Pasa la siguiente. Cuando ya estamos orientados, lo que tenemos que hacer es decidir. Y tenemos alternativas. Siempre hay cosas que hacer. La gente que tiene miedo de que ocurra el fin del mundo no es el fin del mundo, es el principio de otra cosa. Cuando empieza una crisis, nosotros tenemos que cambiar el chip y hacer otras cosas diferentes. Eso puede hacer que tú estés en una fiesta de fin de año y te tires con smoking a la piscina. ¿Por qué? Porque se cayó un niño. Son cosas que no haces normalmente, pero que en una crisis sí las haces. Tomas decisiones en función de la situación. Entonces, las alternativas que vamos a tener, las veremos después, son reforzar, complementar o sustituir. Pasa la siguiente. Y al final actuamos. Pero actuar en un entorno complejo significa varias cosas. Significa actuar nosotros mismos. Hacer lo que tenemos que hacer nuestro trabajo. También tenemos que coordinarnos con los demás. Y en el caso de un municipio, a veces tenemos que decirle a las asociaciones de vecinos cómo fabricar mascarillas para una pandemia. Y nuestro trabajo es facilitar. Los que van a coser las mascarillas son ellos. Y otra cosa que tenemos que hacer es limitar las acciones de los demás. Por ejemplo, si hay que defender el cargamento de vacunas, habrá que poner un cordón policial alrededor. Porque lo que nosotros queremos es evitar que otros actúen en su propio beneficio llevándose las vacunas para su casa. Pasa la siguiente. Eso es el bucle que nosotros hemos hecho. Es el bucle de observar, decidir, actuar, volver a observar, volver a situarte en el lugar. Todo eso lo estamos haciendo continuamente. Un día detrás de otro hasta que la situación esté controlada. Pero cuando nosotros nos orientamos, el principal problema, y por eso tengo puesta ahí la brújula, es saber qué es lo que está pasando, cuál es el territorio y dónde está, y dónde está el norte. Luego ya veremos hacia dónde caminamos, pero por lo pronto tenemos que orientarnos. Entonces, para orientarnos, hay una herramienta que es la herramienta SCIM, que en inglés significa Simple Critical Infrastructure Maps, que es mapas de infraestructura vital simple. No se trata de detallarlo todo. Hay que ver primero lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Que la gente siga viva al final de la crisis. Si nosotros tenemos una pandemia que amenaza con matar a 5.000 personas, y al final de ese año solamente han muerto 200, hemos ganado. Entonces tomamos como criterio principal, en este nivel de análisis, luego podríamos entrar en más detalles, el que la gente sobreviva. Entonces, para eso tenemos que mirar de qué se muere la gente en una situación catastrófica. Y en una situación catastrófica, la gente se mueve de exceso de calor, de exceso de frío. En Canarias no sería un problema. En principio. Podría haber olas de calor terribles, pero en principio no asumimos que eso sea un problema especial. El problema del hambre, que es que tuviéramos falta de abastecimiento de comidas en un momento determinado. El problema del hacer, que tuviéramos falta de abastecimiento de agua. La enfermedad, que luego veremos que tiene varios detalles, porque hay prevención y hay tratamiento, y el tema de las heridas, que tiene que ver tanto con los accidentes naturales, por ejemplo, si hay un terremoto y se te cae una casa encima, como con la violencia entre personas. Por ejemplo, que alguien se ponga nervioso y te pega un tiro. Pasa la siguiente, por favor. Entonces, todas estas necesidades básicas de las personas, que se concretan diciendo que si no te mueres de esto, no te estás muriendo, son las seis causas de muerte. Si a alguien se le ocurre una séptima, por favor que me lo diga. No hay más, ¿no? Estas son las seis formas de morirse. Y si las controlas todas, estás controlando la mortalidad. Entonces, esa mortalidad nosotros nos defendemos con sistemas que nos ayudan a defendernos de una muerte prematura. Y esos sistemas están colocados en distintos niveles, alejándose de un centro que somos nosotros mismos. Entonces, tú te defiendes del calor y del frío, ¿cómo? Con la ropa. Decides cuánta ropa te pones y te quitas. El siguiente nivel es mantener la temperatura de la habitación, abriendo o cerrando las ventanas, o activando el aire acondicionado o la calefacción. En el caso de la comida, tú tienes la comida que tienes en tu casa, y que la cocinas, y que tienes una nevera, pero además de eso sabes que un poco más allá, fuera de tu casa, en el nivel del barrio, tienes el supermercado. Y ese supermercado se suministra, de los mercados de alimentos, que a veces son mercados locales, de comida producida en la propia isla, o de mercados de más afuera, que en el caso de Canarias, por lo visto el 85% de la comida viene de 5.000 kilómetros en promedio. En nuestro caso, nuestra comida viene en general de lejos. En el caso del agua, la comida viene de cerca, el agua, perdón, viene de cerca, porque toda es agua local, no viene de un país extranjero, algo que bebas agua en Montellada en Francia, y ese agua también utiliza combustible para la depuración y para el transporte del agua, que procede del exterior. Lo mismo ocurre con la enfermedad. En la enfermedad tenemos tanto la prevención como el tratamiento. Ahí está simbolizado el retrete, que es lo que simboliza el tema del saneamiento, que a su vez depende de cosas que están fuera del hogar, que son todas esas tuberías que están lejos de nuestra vista, pero que importan mucho. Y luego al final está el tema de la enfermedad y de las heridas, están los hospitales que están en el nivel de la urbe, de la ciudad, y la policía que es más local y el ejército que es más de nivel nacional. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, nosotros lo que hacemos con todo esto es ver cuáles son nuestras necesidades básicas, vemos a ver cuáles son los niveles que cubren esas necesidades, niveles de la persona, del edificio, del barrio, de la ciudad o de territorios más alejados, vemos cuáles son las vulnerabilidades, los fallos que pueden ocurrir en cada uno de esos puntos y eso nos proporciona alternativas de acción. Luego veremos algún ejemplo, pero básicamente si hay una vulnerabilidad o alguna cosa que puede fallar, nosotros lo que vamos a hacer es intentar reforzarlo. Si hay un dique que contiene el agua y que vemos que puede romperse, lo que hacemos es ponerle más bolsas de arena para que pueda contener el agua con mayor posibilidad. También podemos encontrarnos con que el sistema que estamos examinando sea insuficiente. Por ejemplo, el caso que veíamos antes de la pandemia en el que tú necesitas atender a mil pacientes y solamente tienes recursos para atender a cien. Entonces, ¿qué hacen? Tienes que suplementar ese sistema con otro sistema, por ejemplo, tener voluntarios, estudiantes de último curso de medicina o lo que sea, que te ayuden a gestionar esa sobredemanda de pacientes. Y también puede ocurrir en un caso extremo que el sistema falle totalmente. Y entonces tienes que sustituirlo. ¿Por qué? Porque tu necesidad no ha desaparecido. Es decir, si a ti se te rompe el aparato para esterilizar el bisturí en un hospital o no tienes electricidad para que ese aparato funcione, lo tienes que sustituir por otra cosa porque tú sigues necesitando que ese instrumental esté estéril. Entonces, ¿cómo lo esterilizas? Porque usas el sistema antiguo, que es hervir agua y meter el bisturí ahí dentro. Entonces, si algún sistema no funciona, tú intentas que funcione. Tú intentas reparar tu coche, pero si no funciona el coche, vas caminando. Porque sigues necesitando y necesitas. ¿Vas a la siguiente? Eso es el nivel de la supervivencia de los individuos. Luego está el tema de los grupos. ¿Por qué? Porque los grupos son los que hacen, los que proporcionan los servicios para los individuos. Hay grupos que son los grupos familiares que nos ayudamos unos a otros, pero también están las comunidades de vecinos que nos ayudamos unos a otros en caso de necesidad y están los equipos especializados. Por ejemplo, un equipo de bomberos o un equipo de ambulancias o un equipo de quirófano. Entonces, todos esos grupos tienen las mismas necesidades que los individuos, pero además tienen necesidad de un lugar de trabajo, de sistemas de transporte, de sistemas de comunicación y de control de recursos compartidos, que sería tener la llave de la ambulancia. Pasa a la siguiente. En un nivel superior están las organizaciones, por ejemplo, el ayuntamiento, que además de todas esas necesidades, las necesidades de los individuos y de los grupos, van a necesitar tener un mapa compartido, es decir, un conocimiento de cuál es la situación. La situación antes de que empezara la crisis era una situación de normalidad en la que las empresas ganaban dinero, los servicios públicos daban servicios públicos y los particulares buscaban sus propios intereses. Pero como ha cambiado la situación, ahora hay otras prioridades. ¿Cuáles son? Depende de la situación. Tendrás que repriorizar en función de las circunstancias. Por ejemplo, en relación con el terremoto seguido de tsunami, seguido de problemas de central nuclear en Japón, todo el mundo tuvo que cambiar sus prioridades, incluida la mafia. La mafia se dedicó a entregar mantas. ¿Por qué? Porque ahora estamos en otra situación. Ha cambiado el mapa, la situación es diferente, y ha cambiado tu plan. Tienes que actuar de otra forma. Otra cosa que interesa a las organizaciones es tener controlado el tema de la sucesión. La sucesión tiene que ver con todo lo que es el flujo de personal. Si necesitas voluntarios, si hay alguien que se pone de baja, si el jefe está ocupado en una reunión y no puede tomar decisiones, todo ese tema del flujo de personal. Todo eso con mucho énfasis, como siempre, en la flexibilidad. ¿Cómo vamos a usar eso? Vamos a usarlo, como ya he comentado, en cuatro pasos en el bucle, que es primero la fase de observación, en la que hacemos preguntas, obtenemos datos y escuchamos a los rumores para estar abiertos a la nueva información. Nos orientamos para ver qué pasa y qué puede pasar y qué es prioritario. Tomamos las decisiones de reforzar, de complementar o de sustituir, y finalmente actuamos, o facilitamos la acción de otros, o limitamos la acción de otros, y vuelta a empezar. Y eso lo repetimos hasta que la situación esté estable. Eso lo hacemos cuando estamos ya enfrentándonos a una situación complicada. Pero lo interesante es hacer esto antes de la situación complicada. Pasa la siguiente, por favor. Cuando nosotros nos enfrentamos a una situación complicada, lo que vamos a hacer es anticipar esa situación complicada. Nosotros, cuando hemos estado haciendo todos estos ejercicios, estamos anticipando situaciones que todavía no han ocurrido, y entonces tratamos de anticipar cuáles son los refuerzos y cuáles son las sustituciones que podríamos hacer. Pasa la siguiente, nos preparamos para la flexibilidad. En realidad hay un elemento súper importante de toda esta experiencia que estamos terminando de vivir entre todos, que es la formación y la consolidación de redes de personas. Para enfrentarte a una crisis inesperada, lo mejor que puedes hacer es tener amigos, tener gente, contacto con gente que sepa cosas. ¿Por qué? Porque ellos te ayudan, y entre todos nos ayudamos, cada uno contribuye desde su esquina para producir entre todos una respuesta mucho más organizada y mucho mejor. También interesa para preparar la flexibilidad la formación. Es decir, yo a ustedes ahora les acabo de enseñar rápidamente cómo funciona lo del bucle O, O, D, A y el método de hacer mapas Scheme. Ahora ya ustedes se lo saben. Y el que no se lo sepa tiene información en Internet para seguir buscando. Y luego está el establecimiento de simulacros. Para tú prepararte para ser flexible para el futuro, haces lo que hacen los gatitos y los perritos, que es jugar. Pasa la siguiente. Finalmente, hay algo muy importante que se puede hacer también mientras esperamos a la próxima crisis, que es reducir nuestras vulnerabilidades. Hemos detectado que hay un problema, a lo mejor, con la comida. A lo mejor, podríamos empezar a plantearnos cultivar más, para que haya más comida local. Hay un problema con los abastecimientos de medicamentos. A lo mejor, podríamos recomendar que la gente tenga una despensa de medicamentos para enfermedades crónicas un poquitito más grandes. O a lo mejor no, habría que verlo. Todo eso hay que plantearlo como posibilidades cuando hay tiempo, cuando todavía no ha empezado la próxima crisis. Y nada más en cuanto a esto. Yo quería, si tengo un minuto solamente, ponerle una cosa que tengo aquí guardada. Un minuto. El circulito, lo que un amigo mío llama la diana de la muerte, que es los círculos concéntricos con las seis causas de muerte alrededor. Eso es fácil de ver, y se ve que la persona está en el centro. Pero cuando quieres organizarte, lo mejor es ponerlo en forma de hoja de cálculo. Entonces, aquí ponemos como en la fila del frío, nosotros vemos que el frío en Canarias no sería un problema, ponemos una raya, ya está, problema resuelto. ¿El calor sería un problema? No, problema resuelto. ¿El hambre podría ser un problema? Uy, vamos a ver. ¿Cuánta comida necesitamos? Tenemos, la gente tiene en su casa comida para tres días, en el barrio o en el supermercado hay comida para otros siete, y en la platanera hay comida para otros diez, por ejemplo. ¿Vale? Pues ya sabemos que tenemos cerca de un mes resuelto. Si la crisis sabemos que va a durar más de un mes, más vale que vayamos pidiendo ayuda, por seña. Y de esa forma vamos eliminando problemas y viendo qué problemas son los que hay que resolver y vamos distribuyendo tareas, porque si nosotros vemos que hay algo que tienen que hacer los de los supermercados, se lo encargamos a los de los supermercados, que lo hagan ellos. Pero nosotros coordinamos y dirigimos toda esa actuación y nos vamos repartiendo el trabajo en el contexto de una crisis compleja. Esto es lo único que yo quería decir. La última diapositiva para despedirme. Dale, dale, ¿vale? Ahí. Ya está. Muchas gracias. Esto ha sido toda una experiencia y la verdad es que creo que esto debería seguir. Gracias.